¡Seguimos con mucho más! Tuviste el Internacional 2021 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos con Marcel Rasset, periodista de espectáculos que tuvo el placer y privilegio de entrevistar a Viviana Ruggiero, periodista por excelencia. Se destaca en Telenoche y en todas las voces. Mientras que la radio continúa con Así nos va junto a la periodista Patricia Madrid. En una entrevista imperdible, Viviana nos habla, entre otras cosas, de su trascendental libro sobre Sendik, El machismo en los medios y su vida personal. De esto y mucho más en una nota sin desperdicio. Mirá. Bueno, nos encontramos con Viviana Ruggiero, periodista, locutora, panelista, conductora, escritora, productora, ¿qué más? Periodista, yo me defino como periodista. Y periodismo de investigación es tu fuerte. Sí, sí, me gusta mucho, me gusta mucho el periodismo e investigar. En verdad todo, el periodismo siempre requiere de investigación. Por más que sea mínimo o siempre tenés que llamar y hablar con gente y buscar. Claro, el periodismo de investigación por ahí lo que tiene es que es como más atemporal y uno puede dedicarle más tiempo y trabajar más en profundidad a un tema y por eso se le dice periodismo de investigación. Pero en verdad yo creo que todo el periodismo tiene investigación. Fíjate, esa canción que dice Yendo de la cama al living vos vas de la televisión a la radio. Sí. Sí, arranco de mañana en la radio en Radio Carve con Así nos va, que es un programa periodístico que tenemos con Patricia Madrid, que arrancó en 2017. Y que ganaron un premio Iris. Ganamos un premio Iris. ¿En 2019? En 2018. Con Patricia Madrid estudiaron juntas, después Así nos va y después, ¿imaginaron en ese momento que iban a dar tanto que hablar más que nada con este libro que son coautoras las dos, el libro de Sendik, La carrera del hijo pródigo? Mirá, sí, con Patricia nos conocimos en facultad, hicimos la licenciatura en comunicación social juntas. Al principio nos llevábamos bien, pero no éramos muy amigas. Después, cuando elegimos periodismo y ahí el grupo se hizo un poco más chico, como que afianzamos ahí el vínculo. Y después efectivamente terminamos haciendo la tesis juntas. Esa fue como la primera prueba de un trabajo y de ver cómo funcionaba la dupla y el equipo. Y tiempo después surge la... Cuando ya estábamos trabajando en el libro, que Patricia había escrito la nota sobre el título de Sendik, el no título de Sendik, surge la oportunidad del libro. Empezamos a trabajar, nos llevó un año y medio de investigación. Fue un año y medio súper complicado para nosotras, porque además de trabajar en la investigación del libro, cada una tenía sus trabajos. Entonces era el poco tiempo libre que teníamos dedicado a eso. Y a medida que iban pasando los meses y nos íbamos quedando sin tiempo, o sea, porque la editorial nos dejó trabajar súper libres, pero lo único con lo que nos presionó fue con los tiempos. Y claro, a nosotras justamente lo que nos faltaba era tiempo. Entonces, bueno, fueron meses súper estresantes. Sabíamos que era una investigación que iba a generar impacto. De todas formas, igual, uno nunca sabe cómo se va a reaccionar. Pero también nos quedamos tremendamente contentas con el trabajo que hicimos. Siempre decimos que fuimos tremendamente responsables en el sentido de que sabíamos que estábamos escribiendo del vicepresidente de la República, y que más allá de quién era y quién ocupe ese lugar, hay una institucionalidad importante que además en Uruguay tiene mucho peso. Y por suerte se respeta mucho. Así que, nada, fue un proceso profesionalmente desafiante, y que hoy con el tiempo, obviamente, que marcó mi carrera, sin lugar a dudas. Claro, ¿por qué específicamente ANCAP y las irregularidades de Sendik? Porque podrían haber tocado otro tema, o sea, otro libro con otro tema de interés general. En verdad, cuando Pato escribe la nota, la investigación que revela que Sendik no tenía un título académico, la contactan de la editorial Planeta para hacer un libro sobre Sendik. Y un día viene Pato, me cuenta la propuesta que tenía, y hablando entre las dos, lo que llegamos a la conclusión es, si Sendik mintió en un dato tan básico, y que ni siquiera era necesario, porque nadie para ocupar un cargo público necesita tener ningún título, si mintió en algo tan básico, en ANCAP tiene que haber mucho material. En ese momento estaba funcionando la comisión investigadora a nivel del Parlamento, o sea, el tema ANCAP estaba sobre la mesa, entonces, y nosotros por la dinámica de trabajo muchas veces no llegas a meterte en profundidad en los temas, lo sobrevolás, pero no llegas a meterte en profundidad. Entonces el razonamiento fue, si mintió en algo tan básico como el título, en ANCAP tiene que haber mucha cosa. No hagamos un libro de Sendik, hagamos un libro de ANCAP, investiguemos ANCAP y su gestión en ANCAP. Y bueno, finalmente terminó siendo eso, ¿no? Obviamente él es el personaje central, pero también ANCAP es la gran protagonista del libro. Él decía que era una campaña en su contra, y también se llegó a pensar que también era un tema político, y amenazó con una denuncia que nunca la llevó a cabo. No, no, cuando salió el libro él, obviamente... Una denuncia porque decía que lo que ustedes escribieron no era real, había detalles que no eran reales, exactos. Sí, mirá, nosotros siempre, cuando salió el libro, dos o tres días después él salió a los medios y dijo que iba a hacer una denuncia civil, penal y administrativa, y bueno, nada, nosotros la verdad es que estábamos como súper tranquilas con lo que habíamos publicado, y siempre dijimos, bueno, nada, si efectivamente la denuncia llega, nos veremos en el juzgado. Y de hecho, creo que hasta hubiese sido una buena instancia, porque él también ahí iba a tener que justificar muchas de las cosas que decía. Efectivamente la denuncia nunca llegó, y bueno, nada, y quedó por eso. ¿Harías surf con la calle o pasarías un día con José Mujica charlando? Seguimos con mucho más, tuviste el Internacional 2021 desde Uruguay para toda Latinoamérica, y volvemos al Hotel Arbon Suite para disfrutar de la entrevista que realizó Marcel Lasset, periodista de espectáculos, a la periodista de excelencia Viviana Ruggiero. Viviana, el propósito de este libro sobre Sendik, en algún momento fue económico porque viste que en Uruguay, al editar un libro, que aparte fue a la tercera semana de haberse editado, fue el libro más vendido en todo el país. O sea, si nosotros hacemos cuentas, perdimos plata en lo de tiempo invertido. Mirá, por libro, cada una ganó 25 pesos. O sea, porque la editorial le paga a los autores el 10% del precio de venta del libro. Al ser dos, se divide entre dos. Entonces, la verdad es que el propósito económico realmente no existe en Uruguay. Sin duda la recompensa es profesional, ¿no? Hoy, mirando para atrás, fue un mojón en mi carrera. Y claramente ese es el valor que tiene la investigación económica. Seguro que no. Independientemente de Sendik, ANCAP, ¿se quedaron con ganas de seguir investigando, más allá de Sendik, hacer un segundo libro, una continuación? Mirá, nosotros nos quedamos con mucho material porque nos autoimpusimos una regla que era que las cosas que no teníamos declaradas por alguien, lo de las tres fuentes, ahí va, siempre teníamos que tenerlo por tres fuentes distintas. Y eso hizo que muchos datos nos quedaran afuera y que no los pusiéramos porque realmente no cumplía con esa regla que nos habíamos autoimpuesto y que nos enseñaron en facultad. Pero la verdad es que cuando terminamos con el libro no queríamos saber más nada, o sea, ya estaba. O sea, fue como, bueno, basta. Lo que tenemos es esto y terminamos como muy cansadas, esa es la verdad. ¿Harías surf con la calle o pasarías un día con José Mujica charlando? Con los dos, la verdad. Charlaría con Mujica y haría surf con la calle, pero yo soy un amateur, o sea que todavía no puedo hacer nada. Y otra vez bromeaba en el canal que me estaba preparando para el final del periodo hacer una entrevista con una GoPro, viste, arriba de la tabla. No, no, soy un amateur en el surf, así que me falta un montón para surfar. ¿Te encanta viajar? Estuviste en España, en Rusia, en Turquía, poco antes de la pandemia. Me encanta viajar, la verdad que es una de las cosas que extraño. Yo, mis vacaciones, para mí son vacaciones, si te tomás un avión y a donde puedas ir, es tipo rajar. Creo que es la mejor manera de disfrutar la vida, de viajar. Tenés un tatuaje, ¿no? Tengo dos tatuajes. De tu perro, Pacho. Pacho, sí. Que falleció. Sí, sí, se me murió el año pasado. A ver, por ahí, mirá, Pacho. Pacho. Yo no soy madre y obviamente que para mucha gente cuando decís esto que tiene hijos y que claramente no sé lo que es el amor, pero para mí era tipo mi bebé y había depositado como todo el instinto maternal en Pacho. Entonces, la verdad que fue un golpe bastante duro y me lo tatué. Estuviste en pareja muchos años, ahora estás sola, ¿no? Sí, estuve en pareja así 11 años, casada, y bueno, ahora hace un año, un año y medio que nos separamos y ahora estoy sola, sí. Y hablabas de eso, de la posibilidad, me imagino, de querer ser madre. Estaban tus planes, ¿en qué quedó ahora? En verdad, sí, en algún momento estuve los planes, pero bueno, nada, por distintos motivos decidimos posponerlo y bueno, obviamente que me gustaría ser madre, pero tampoco es algo que me quita el sueño, o sea, cuando tenga que llegar, va a llegar. Aunque también debo de confesar que hay todo un tema en mi generación, que es esto de la congelación de óvulos. De hecho, tengo varias amigas que lo están planteando. Creo que es algo que cada vez se está haciendo más. Como una opción. Las mujeres lo están haciendo cada vez más porque hay muchas que postergan la maternidad por su desarrollo profesional y creo que cada vez se está haciendo más. La verdad es que yo no me he interiorizado mucho, no lo he pensado, pero en todo caso puede ser una opción también a tener en cuenta porque claro, las mujeres tenemos esto de que la biología apremia. El instinto maternal. Y también instinto. O sea que mamá quiere ser en algún momento. Sí, sí, sí. Viviana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí un placer conversar este rato. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.